Saludos, buenas noches. Los representantes de la clase trabajadora reiteraron su posición ante el gobierno de un 40% en el aumento de los salarios y dejaron abierta la posibilidad de negociar. Y esperamos que eso pueda tener resultado a fin de que si ellos varían su actitud. Los líderes sindicalistas manifestaron que fueron convocados por el Ministerio de Trabajo. Aquí Rafael Pepe Abreu dejó claro la posición del sector sindical frente a un aumento salarial. Nosotros no podemos hacer una variación de nuestra posición porque nuestros interlocutores no han ofrecido absolutamente nada. Ellos se han limitado a criticar nuestra propuesta, pero no han contrapropuesto ningún porcentaje. La misma postura asumió Gabriel del Río, presidente de la Confederación Sindical Clasista. Sin embargo, dijo que están abiertos al diálogo. Nosotros esperamos que haya una propuesta aceptable para el sector trabajador y en esas condiciones vamos a dialogar. Porque estamos buscando diálogo, pero diálogo que sea efectivo para la clase trabajadora. Otros entienden que hay empresas que deben ser responsables y solidarias, ya que muchas de ellas no dejaron de trabajar, inclusive en el pico de la pandemia. Pero aquí hay sectores que no fueron afectados en medio de la pandemia, que nunca pararon su producción. El sector industrial, la zona franca, que parcialmente fueron afectadas, pero se han recobrado. Se han vuelto a producir niveles de productividad importantes, así como el sector comercial y otros sectores. El grupo sindical tuvo su primer contacto este martes con el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cáenz, lo que abre el proceso de discusiones para lograr un aumento salarial en el sector privado. Los sindicalistas dijeron que el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cáenz, se reunirá este miércoles con el sector empresarial para discutir sus peticiones. Desde el Ministerio de Trabajo es todo lo que tengo. Yo retorno contigo.